suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas y nuevos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando de la victoria histórica del Barça ayer contra el PSG en París partidazo de Rafinha que por fin ha demostrado el gran jugador que es también de Robert Lewandowski y de todo el equipo en general yo creo que la clave de la victoria ayer aparte del planteamiento del partidazo de Rafinha y Lewandowski es el sacrificio que ha demostrado el equipo durante los 94 minutos que duró el encuentro desde el 2015 que hemos ganado la última Champions no he visto un Barça como el de ayer vamos a escuchar lo más destacado la rueda de presa que dio Xavi ayer tras la gran victoria en París vamos a por ello Bona nit Xavi Bona nit Enhorabona Gràcies Partit gairebé impecable perquè tinc la sensació que l'equip ha sigut jugat tots els moments del partit quan tocaven i hem partit amb moltes alternatives et volia demanar sobre l'equilibri entre entre ser vertical i trobar desmarcades que avui el Barça ha atacat molt bé als espais a vegades durant l'any hem parlat molt que es pressivitava l'equip o que no trobava tens la sensació que heu barrejat bé tot això per exemple Lewandowski avui ha duplicat la mitjana de participacions d'un partit de Champions extratemporada i ha permès molt que l'equip girés tens la sensació que heu atacat com volíeu? Sí, sí, crec que tot ha sortit molt bé destacaria el tema defensiu crec que ho han entès molt bé havíem d'ajustar o almenys igualar aquest quadrat que feia el Paris Saint Germain ho fèiem per una banda amb extrems per l'altra sortir a coversir e igualàvem molt bé però ells també ens igualaven salta Dembélé, saltava Marquinhos al primer temps a la segona han posat a Lucas i bé hi havia duels individuals tant al mig del camp com a dalt i crec que el Robert ho ha entès molt bé, ha aguantat pilotes, ha jugat, llavors ja teníem un contra 1 amb la Min i amb Rafinha que crec que ha sigut un dels millors del partit, si no el millor perquè a l'esquena de la línia defensiva hem trobat moltes vegades ho hem entès molt bé, els del mig del camp també havien de recolzar o de donar apoio en el moment just perquè fan marcatge individual bé, hem madurat molt el partit, hem hagut dies per treballar-ho tant defensivament com ofensivament crec que l'equip fa un gran partit, un moment d'estar orgullosos de l'equip, de com ha competit Marta Hola Xavi, Marta Ramon en directe al Barça Juga a RACU, enhorabona per la victòria et fa la sensació, bé, veníem d'una prèvia parlant de qui era el favorit, sorties ahir una mica amb la pell de xai aquí a la sala de premsa després del partit que heu fet avui, creus que això us acosta més a les semifinals i què és el que et fa sentir més orgullós del que heu fet avui? No, és que segueixen favorit el París, el París també ha fet un gran partit, no? Sí que és veritat que l'hem minimitzat perquè defensivament tothom ha entès que havia de ser molt solidari hem tallat moltes línies de passe a dins, hem obligat que anessin per fora, la línia defensiva ha estat molt bé, molt alta hem pressionat bé, Robert i Gundo feien la primera pressió i l'hem fet prou bé en línies generals estic molt orgullós, molt orgullós de l'equip, no? Crec que és moment que el barcelonista es pugui sentir orgullós, no? És una gran victòria contra un dels millors equips del món, diria jo perquè t'apreten, tenen variants per fora, per dins, t'acumulen molta gent a la zona de creació és molt difícil defensar aquest equip, però ho hem fet molt bé, ho hem entès però estem a la meitat del camí, no hi ha res fet, serà molt difícil a Barcelona Buenas noches, mister Sí, 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 sí Buenas noches, mister, enhorabuena por la victoria Gracias El equipo tuvo una primera parte muy buena, que mereció irse al descanso con mejor resultado Luego hay un momento en el que no sé si te aparecen fantasmas de qué tal y reacciona finalmente con grandeza Eso te demuestra la madurez de este equipo y que sueña con hacer algo grande en Champions, me imagino Sí, sí, los jugadores se lo creen, ¿no? Pienso que tenemos esta oportunidad y que jugando de esta manera pues tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales Pero bueno, pues no hay nada hecho, sí que es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso Muy contento del trabajo del equipo, de cómo han entendido lo que teníamos que hacer Y bueno, será muy difícil en Barcelona, pero creo que es un gran partido del equipo, ¿no? Para poder decir que el Barcelona está vivo, sí, está vivo Raúl Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola Bueno, Anoravana por la victoria de hoy Raúl Fuentes, directo en Radio Marca Siguiendo con esta línea, te quería preguntar en ese mal momento con el 2-1 por el impacto de los cambios, ¿no? Metes a Pedri, primera pelota que toca y hace magia con el pase Rafinha y luego metes a Christensen y primera pelota que toca va a gol, ¿no? ¿Qué ha producido este impacto de los cambios? Bueno, habíamos hablado de este tipo de cambio, de que con Pedri había hablado de que seguramente jugaría media hora después de la lesión Ha estado extraordinario, nos ha dado pausa, calma, es un futbolista diferencial en este sentido, ¿no? Lo ve todo Entonces el pase es extraordinario y ahí nos ha venido muy bien ese empate, ¿no? Porque la segunda parte, para acabar de madurar tenemos que entender que tenemos que salir mejor en la segunda parte, ¿no? No podemos, y más en Champions, ¿no? Porque el equipo contrario a estas alturas no te perdona Pero sí, hemos madurado, hemos sabido competir más allá del 2-1 y hemos remontado un partido que se ponía difícil También en ese punto orgulloso del equipo Hola Xavi, aquí a tu izquierda, aquí detrás, Luis Flaker, aquí, en directo para El Larguero y para Mogulto y Ser Cataluña Hablas mucho del orgullo que tienen que sentir los barcelonistas ¿Cómo te sientes tú después de tanto tiempo buscando una noche como esta en Europa? Esta comunión con la afición que ha habido al despedirse desde el campo, el buen partido, la victoria ¿Y qué expectativas le ves al equipo de cara a la vuelta para poder estar en semifinales? Gracias Yo también, soy un barcelonista más Orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película Sí que es verdad que tenemos esta ventaja Es una gran victoria fuera de casa en Europa Que no sé cuántos años hace que no sucedía Pero momento de orgullo Pero esto no ha terminado Tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes Buenas noches Directo para el partidazo de la cadena Copia, enhorabuena Gracias A rematar en Montjuic Ahora si te tientan, ¿estás más cerca de decir que sí? Sigo, que cambio de opinión En momentos como estos Si te tientan un poquito la puerta y yuste y tal y deco No, momento de disfrutar, de acabar el trabajo El martes tenemos un partido crucial para pasar a semifinales Pero primero el sábado tenemos tenemos Cádiz No, 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 no cambia, no cambia absolutamente nada Pues ojo, algo ha cambiado Atentos a noticia que voy a dar ahora mismo Si todo va bien Estamos hablando de que el Barça Elimina al PSG en cuartos Se clasifica para semifinales Ojito No depende para nada del resultado del Clásico Si aquí el Clásico no pinta absolutamente nada Todo depende de la clasificación del Barça para semifinales de Champions Y sabemos, naturalmente Que ya Laporta y Rafa Yuste Desean que siga Xavi Al menos hasta el verano del 2025 Pues bien, atención, bombazo de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club Acaba de asegurar Que si el Barça pasa a semifinales Es decir, elimina al PSG El próximo martes Y pasa a semifinales de Champions Xavi va a poner a la puerta la última Y definitiva condición Para seguir en el Barcelona Al menos hasta el 2025 Que le dé plenos poderes Que Deco no le toque más los huevos Hablando claro Y que le cierre el fichaje Y un pivote top Para la próxima temporada Estamos hablando De Zoui Mendy O el alemán Kimmich Esta va a ser La última y definitiva condición Que va a poder Xavi a la puerta Para seguir en el Barça Al menos hasta el 2025 Naturalmente si todo va bien Y el Barcelona elimina al PSG El próximo martes El partido de vuelta De cuartos de Champions En Montjuic Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!